Hola, oigan, cada año mi familia organiza una posadita para estar juntos y hoy los traje conmigo, ahorita estamos rompiendo la piñata, miren. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, vela! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el... Haz de cuenta que es mi papá, mamá. ¡Ya le diste! ¡Ay! ¡Bravo! 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 ¡Adiós! ¡Ah, Juanes! ¡Es nodo! ¿Qué pisaste? ¡No, es caca! ¡Ja, es caca! ¡Oh, yo fui! ¡Ah, me cayó mi hijo! ¡Guácala! ¡No, es caca! ¡Eso es caca! ¡Da igual! ¡Sí, me da igual! ¡Vueltas, vueltas! ¡Una! ¡Gol! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Ey! ¿Quiere? ¡Pero que me voy a desmayar! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espera, Celtín! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Cuidado! ¡Cuidado para! ¡Cuidado! Yo soy fan de meter a las piñatas y robar dulces, esos gané y yo también te di. Mi mamá me ayudó la verdad. Se cayó la piñata y le seguía dando, no sé cómo todo lo grabé. Hoy tenemos una visión súper, súper secreta y es encontrar el regalo de mi amigo secreto de la familia. También queremos comprarnos nuestro outfit de Navidad y va a venir con nosotras. Hola. Buenos días, gordita. Hola. Qué bonita. Concha. Ay, sí. Ay, me encanta que me acaricien. Me encanta, me emociona que me acaricien. Dios, 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 Dios. Soy muy celosa. Soy muy celosa, mamá. Vamos a hablarle a mi mamá para que ya salga de su trabajo. Hola, mi amor. Hola, changuis, ya llegué. Ya, ya salgo. Vayamos. Hay alguien atrás. Hay mucha gente atrás. Hay mucha gente atrás. Yo voy, yo voy, yo voy. Bye. Corre, corre, corre. Hola. No tienen caras, pero no las aguanto. ¿Te la rayaron? Sí. ¿Sí? La señora de atrás. Hola. Es que yo quiero comprar el regalo del intercambio. Ya lo compré. ¿Ya? ¿A qué le das? Es sorpresa. Híjole. Sabes que yo pregunto, pero nunca digo. A ver, dame una pista. ¿Es hombre o mujer? Es hombre. No te voy a decir más. Fue la única. Dijiste una pista, una pista, una pista. ¡Hola! ¡Saludas! Claro. Miren, acabo de encontrar una amiga muy bonita. Ya ven que mi mamá y yo somos vecinas, ¿no? Entonces se me olvidó decirte, pero hace rato tocaron el timbre. Bueno no, el timbre general. Yo contesté y dije hola y escuché una voz de otro señor diciéndole a un señor de que... Dile que le hable a su mamá. ¿Así entiendes? Siempre me hablan por teléfono, piensan que yo soy una niña chile. Nunca creen en mí. ¿Se acuerdan que les dije que venía por algo para navidad? No encontré nada que me gustara, pero agarré algo que probablemente me llevo o a lo mejor no. El problema que tengo yo es que nunca me queda nada. Todo me queda grande y hay veces que lo tengo que comprar en el área de niños. Chéquense y me dicen si es horrible lo que lejí o no. La verdad, no me encanta. No me encanta. Esa está padre. Pero no sé si ves aquí a tu mamá. A mi mamá le gusta todo, literalmente todo. Yo la veo súper, sí. O sea, grande ya no creo, sí. No, no sé. También había visto este, parece un vestidito. Ah, nunca le he visto un vestido. Nunca le había visto un vestido, creo. A tu mamá. ¿Siempre usa vestido? Ah, sí. Las comiditas o las cosas. Ah. ¿Pues tú qué dices que está mejor? El vestido o la blusa? No sé. No sé. Siento que en blusa, o sea, la blusa, la va a poder usar más seguido. Ok. Guau, está muy bien. Sí, está padre. Se ve bien, ¿verdad, ma? Sí, se quedó muy bien. La agarramos a usted para su mamá. Ah, está linda. Está padre, ¿verdad? Oigan, elegimos esta para la mamá de la palomita y esta también. Ana, quiero encontrar amigos. Ella es Ana. Hola. Ale, Eva. Axel. Y Axel. Nos acabamos de encontrar comprando ropita y nos vamos a tomar una foto, ¿verdad? Hola, Fer. Hola. Hola, oigan, ya terminamos de las compras. Yo super fracasé. No encontré nada más que una falda que al ratito les enseño, ¿va? Ahorita venimos a comer. Hola, oigan, mi mamá está de que no te da pena que vean así tu cuarto. No te da pena esto, no te da... Claro que no, ¿verdad? Es que estamos en confianza. Oigan, hoy es Navidad y mi mamá me pidió, de favor, que la... Me maquille. Maquillara. Y, obviamente, lo voy a hacer. Perdón, mis súper fachas, que me he sentido un poco mal. Entonces, no me maquillé. Más o menos, como, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué colores quieres? Tú decide, porque siempre eliges muy bien lo que me vas a poner y quedo muy, muy, muy bien. ¿Sí? Va, pues manos a la obra, chócalas. ¿Quieres algo dramático? Sí, dramático. ¿Sí? Muy dramático. No dramático, regular, regular, pero tampoco tan... O sea, que te veas... Que te veas que tú hiciste el trabajo. Dramático los ojos, nada más. Ok, ¿negros? No, tampoco son negros. Café. Hola, amigos. Oigan, ya llegué a la cena con mi familia y todo está muy, muy, muy bonito. Quiero enseñarles. Vengan conmigo. Miren quién está ahí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Está encurado! ¡Ay! ¡Ya casi llegué a Santa! Miren, miren, vengan acá, vengan acá. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué organizador! ¿Qué haces? Nosotrasaciones... ¡Miren! ¡Miren, hermosa mi hija Teinb! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Ay! ¡Te amo! Te lo juro. Seguro ya la conocen, pero ella es mi abuela y cocina muy rico, ¿verdad abuela? Es amor nada más. Ya terminamos de cenar, yo comí romeros y con mi espagueti y un poquito de alcalado. ¿Qué haces? Yo estoy disfrutando con Merolito, el pueblo, ¿serio? Oigan, la cena estuvo buenísima, vamos a hacer dos intercambios, uno de mentis y otro real. ¿Quieren ver? Miren el árbol, está precioso. Mi abuelo lleva una hora desde que empecé a grabar diciendo sí. Sí. Y miren, estos regalos son los de Amentis. Y aquí está, fichas. Tengo una tía que hacer los mejores cupcakes del planeta, pero es como la receta secreta. Los mejores que estos panecillos que me han dado. ¿Cómo se llaman? Cupcakes. ¿Tockeys? No, cupcakes. ¿Cockeys? No, pero no se abren abuelo. Ah, no se abren, entonces se cierran. ¿Y qué le hago? No, pero no tengo la boca tan grande. Hasta piedras cobre. Pero sí, bueno, está bien, sin abrir la boca, como te gusta a ti. ¡Que me des! Vamos a ver. ¿Era tuya, mi amor? Oigan, están intentando volar un globito de canto, es la segunda vez, la primera vez fracasaron, casi se incendian la cabellera, pero al parecer todo va bien, creo. Pues empieza la caminaria. Aguas, aguas, aguas. No, no, se quema. ¡Bravo! Sí señores a bailar, a ver, un paso típico que tienen que saber, si van a una fiesta y no saben bailar, ¿qué pueden hacer ellos? Sueltos. Sueltos. Así sueltos. Así como, ay, seguro van a conquistar a todo el mundo con este paso. ¿Listos? Pero ven, acérquense. Yo soy carpintero, de nombre José. No me importa el nombre, no los conocí, de felicidad. ¡Miren! ¡Miren quién llegó! ¡Bravo! ¡Fuy! ¿Qué es eso? Es una parte. Este es el dedo. ¡Bravo! Mi mamá me va a dar a mí lo único que se estaba confundiendo de hija. Estaba abrazando una prima. Fue abrazar a Alejandro. Ajá, pensando que era yo. Pero bueno, me dio dos regalos, pero me dijo que no los dos son para mí, entonces tengo que elegir uno nada más. O sea, sin verlo. Sin verlo. ¿Me lo agarras, hermano? Of course. Mayru, of course. A ver, quiero el chiquito. ¿Sí? Es que los intercambios tienes que pensar. ¿Este es para mí? Los dos son para pensados en ti, pero es la suerte. Abre, abre. Sí. Bueno, no este. Sí, yo le quería. El más grande, sí. El más grande, sí. Sí. Rompelo, hermana, con los dientes. La verdad son para los dos para ti. ¡Bravo! Oye, mamá, eso no es justo para mí. Tu otro hijo. Gracias, con razón lo estabas ocultando tanto. Me dijo, me toca un nombre, no te voy a decir, no te importa. ¿Qué es esto, mamá? ¿Una licuadora? Ay, wow, que indirecta mamá. Gracias. Fue gratis en la compra. El kit completo, señor. No, no, no. Trae algo, ¿no? Yo había pedido esto. Gracias, mami. ¡Guau! ¡Qué tierna eres! Bueno, aquí queda un hijo insatisfecho, ¿eh? ¿Por qué hiciste esto? Gracias. Yo le doy a alguien que no está aquí. ¿A Titis? A Titis. Hay que abrirlo porque... Me dieron cosas increíbles. Me dio mi mamá como pudieron ver. Luego en un video les voy a enseñar todo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el intercambio de meses. Mi mamá es la que está organizando. Ella tuvo la idea. Mírenla por acá. Se creó un chorro. Vamos a iniciar este juego. Vamos a establecer... ¡Mira, wey! ¡No! ¡Bravo! Ojo, me robas el mío, wey. Mira, tírale. Me lo pueden robar, ¿eh? ¡Bravo! Número 3. A ver cuál. Quiero este... No, es 4. Es el otro. ¿Cómo? Tenías que el tíquero tuyo. Yo no fui, fue mi mamá. Pásamelo. Detalle, Yuya. Este. Esto ya está terminando, ya hicimos los intercambios, estoy muy contenta. Ya está en busca. Yo no fui tan bien Jonathan en él y en unos. No estaba en borders con hacer tus recuerdos, No! Quiero caminar tuiles con que te júbilo de併ale. Gracias por ver el video.